Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín, Universidad César Vallejo. Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho, para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión, 19 de febrero. Ante el anuncio de un paro regional convocado por los ronderos para este 17 y 18 de febrero, contingente policial se desplegó por diferentes sectores. Policía de la Comisaría de Morales y de otras dependencias resguardaron el óvalo del soldado y el óvalo Santa Rosa en Morales, así como el óvalo del periodista, ubicado en el distrito de la banda de Chilcay. Abogado de la familia de Zoe, niña que fuera asesinada por vándalos, mostró preocupación debido que otros implicados en la muerte de la menor están libres. Madre que presenta tumores en el estómago solicita apoyo para su tratamiento. Los médicos le diagnosticaron hace siete meses el problema que le genera debilidad y le imposibilita trabajar. Es padre y madre de su niña. División de Turismo de la banda de Chilcayó realiza diagnóstico de la actividad turística en el tramo Tarapoto-Yuribaguas, ruta del Cacao, ubicado en el sector Ventanilla Alta de Satélite. Así como la unión de Llorizonte y Alto Polish. Comisario de Morales asegura que fortalecerán trabajo articulado de seguridad ciudadana con la municipalidad distrital, así como las juntas vecinales. Habrá mayor control en las calles y lugares vulnerables. Vendedores de Mercado 3 celebraron con Algarabía 13 años de haber sido reubicados de las calles del barrio Comercio. Alcaldesa encabezó celebración y ofreció trabajar para mejorar las condiciones del centro de abastos. Alcalde de Morales dijo que mejorarán calles en malas condiciones que han sido causantes de accidentes de tránsito. Esto y mucho más el día de hoy en la edición central de Tarapoto Noticias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín, Universidad César Vallejo. Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión 19 de febrero.